vemos que sale ¡Gracias! La Primer de perdida Quisiera una vieja pero... ¡Fortificar 4 veces! A ver como quedan las fortificaciones 4 porque son 4 cartas Pero son 2 2 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 20 21 23 20 22 22 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No se ve mucho? 540...525...525... A ver... Estaba como a 70... Diferencia de Luigi... Y... Ahora está a 234... Diferencia... No sé si se ve un chingo entonces... No sé si es un putero de diferencia... ...y... ...y... ...especial... ...y...